La semana anterior emitimos la segunda parte de un relevamiento de pesca de dorados en La Paz Entre Ríos con casi una docena de peces capturados y devueltos. Hoy vamos a ver si continuamos con la misma racha y llegamos a las 18 capturas. No podía ser que hayas pasado por ese lugar y no tenga un dorado. Hermoso lugar ese, ¿no? Sí, coñado. Eso. Bien, Esteban. Este se llama Carlitos. Perdón, disculpas y al agua. Eso. Qué grande. Qué lugares espectaculares que hay acá. Para hacer la pesca que estamos haciendo. Bueno, Aramos dijo el mosquito. Yo no estoy pescando, estoy mirando. Y observando que Esteban y Adrián saquen el pescado. Estamos haciendo un buen equipo. ¿No te parece? ¿Estamos buscando el grande o no? Sí, señor. Sí. Si se da bien y si no. Nos divertimos. Nos divertimos igual. Sí, señor. Eso. Acá vino el petillo gordito, che. Porque cortito y medio gordito me pareció. Qué lindo. Llevamos. El tigre del paranache. Está que se va, ¿eh? Y se fue. Se fue. Ahí está. Pero vos estás usando el anzuelo. Permíteme, lo vamos a mostrar. Este anzuelo es de la nueva generación. Voy a apretar un botoncito ahí en el reel. Y este anzuelo se pone derecho. Y sale solo. Lo vas a conseguir en las mejores casas de pesca. Se queda derecho y se desengancha. Bueno, vos tenés 38 años. Así dijiste, ¿no? ¿Y hace cuánto está en el río? Y empecé más o menos. En realidad vos naciste en un mundo acuático. En un mundo acuático. Como todos. Exactamente. Sí, todos nacimos en un ambiente. Nueve meses estuvimos en el agua. Exactamente. Y después, ¿cuándo ya tomaste en el agua? Empecé a ser pescador a los 15 años más o menos. Y acá vos hacías pesca comercial antes. Sí, pesca comercial. ¿Y qué pasó que dijiste, no, no pesco más comercialmente y para el médico a la deportiva? Primero que nada, lo económico. No es como muchos piensan que por ahí el pescador comercial gana buena plata o hace porque puede sacar mucho pescado. Porque hay gente que no sabe que el pescador comercial no siempre se pesca. Claro. No siempre pesca. Vos decís que si yo a un mayonero le digo, che, deja eso, vamos a laburar en otra cosa, el tipo deja. Vos decís que si yo a un mayonero le digo, che, deja eso, vamos a laburar en otra cosa. ¿El tipo deja? ¿Con un sueldo, digamos? En ese caso, ¿cómo le podría decir? Yo pienso que la persona que nació para eso muere con eso. Por ejemplo, usted va, por decirlo, ¿cierto? Usted va a un puestero que cuida hacienda a la isla. El puestero está todo dormido en la isla. Vos al puestero lo llevas a la ciudad, más de dos o tres días no lo tenés. O una zona de campo no lo tenés. Sí. Son gente que nacieron para esto y van a morir haciendo eso. El mismo se lo pregunta a ellos y te dicen, no, el ámbito de ellos es ese. Y lo mismo el pescador comercial. El que hoy por hoy queda como pescador comercial. Sí. Le gusta esto, esta vida. Nacieron para esto y van a morir haciendo esto. Es muy difícil convertirlo, digamos. Es muy difícil. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, empezamos de muy joven y, bueno, justo tuvimos la oportunidad de conocer los que hoy son nuestros patrones. Y nos dieron una salida laboral en un momento duro de la pesca. Y, bueno, recurrimos a esto, nos gustó y hoy por hoy es lo que hacemos. Y tratamos de hacerlo lo mejor posible. ¿Y estás enseñando al que teje de llegar al lado tú? No, es un amigazo, un capo. Vos estás aprendiendo bastante, ¿no? Sí, yo arranqué hace poquito, pero vengo acompañando a mi viejo desde los cinco años. Me puse una caña en la mano y ahí no dejé la pesca. ¿Tu papá es? Orlando. O sea, que entendés bastante. Sí, sí. Pero igual estás afinando ahora con... Sí, sí, y le doy gracias también a la familia Belli que me dio un lugar. Sí. Un lugar para poder trabajar, digamos, de guía de lo que me gusta. Bueno. Sí, no, es hermoso estar en el río. Sí. Y el río, hace muchísimos años atrás, antes de que hagan todo lo que este mal compuerta, todo, la represa, vamos a decir. El río, llegaba a una creciente grande, venía cuando crecía el río, demoraba un año, dos años en bajar. Siempre era, como lo puedo decir, el río llegaba a cinco metros de altura en la calapá, y vos veías al cinco metros durante un año, dos años, todos los bañados llenos de agua. Cuando bajaba, bajaba hasta cierta parte, después de vuelta volvía a estar. Cuando empezaron con el tema de la represa, empezó, el agua empezó a ser, un sub y baja. Todos dependemos, dependemos si nos largan agua de arriba, si no nos largan agua. Para mí pensar, hoy por hoy, por la tecnología, todo hace con el agua lo que quiere. No dejan que el río trabaje a su manera. Siempre estamos dependiendo que en Brasil llueva mucho para que hagan las compuertas para alargar la agua nosotros. Y yo pienso que no tendría que hacer así. Yo pienso que no tendría que hacer así. El agua tendría que hacer lo que está decidido así, lo que Dios manda, no lo que el ser humano. Ahí está. Por ahí, nosotros pensamos que es culpa del hombre. Después decimos, bueno, si no hay inundación es culpa de la naturaleza. No, pero pará. Nosotros teníamos pulsos de inundación para esta temporada, pero hasta que hicieron las represas. Después de la represa y después de la deforestación también, que es lo que pasa también, que toda esa mata verde que había en el Amazonas, hacia arriba, allá donde la naciente del Paraná, provocaba toda esa lluvia, como un ciclo. Todos los años lo mismo. Pero después con la deforestación, con la represa, ya es culpa del hombre. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Y no sé, no vamos a hacer desaparecer la represa. ¿Y no? Imposible. Pero por lo menos, ser conscientes de que tenemos que aprender de que realmente la reproducción se produce todos los años. Pero lo que asegura que vivan esos alevines es que esté todo inundado, que estén las islas rebosantes de agua, como decimos, los bañados, las lagunas, porque ahí tienen comida ellos. Sí, por supuesto. Y a los dos meses, recién ahí pueden salir a pelearle a la vida, digamos, al gran río. Pero mientras tanto tienen que aprender, tienen que ir al jardín de infantes, ellos no pueden largarse a la calle. Y ellos dependen de esos estuarios, digamos, en esos lugares, con esos bañados. Ahora vamos a hacer una gran veda, vamos a prohibir todo hasta que pasen la barcaza, pero con un río bajo, así como están, no va a haber muchas crías. Yo pienso que tendrían que fijarse primero qué están haciendo con el agua más arriba. Claro. Pero escuchá, el surubí acá está prohibido, se puede pescar con devolución. Totalmente prohibido. El dorado se puede pescar con devolución desde qué día hasta qué día. Y la veda se levanta del 15 de enero, se puede pescar hasta el 15 de octubre. El 15 de enero al 15 de octubre puede sacar la cantidad y la medida permitida por ley, digamos. Pero del 15 de octubre al 15 de enero podés pescarlo, pero con devolución. Todo con devolución. Y todo el año trabajan las cabañas. Sí. ¿Y qué pasa si vos, sinceramente vos como guía de pesca, vos sacás un dorado con una panza grande así y el turista te dice, me lo puedo llevar, vos qué haces? Si no, hay que devolverlo. El pescado tiene que devolverlo, tiene que seguir reproduciendo, si no, el día de mañana no va a haber más nada. Claro. Si no cuidamos nosotros, que somos los guías, los que estamos preparados para esto, hacemos desastres, entonces cualquiera vendría y haría desastre. Sí, o sea que nosotros estamos hablando acá y la comida se está enfriando. Pasa que está buena la charla. Está buena. Pero para poder nosotros avanzar con esto, que sería el almuerzo en una isla, disfrutando de esta tranquilidad, le vamos a hacer una pausa, pero con una consigna a los televidentes Zona Safari. La pregunta es, si matas un dorado de 7 kilos en julio, una dorada posible reproductora en potencia, la matas en julio, no acaso no es lo mismo que matarla en diciembre, porque tiene la panza llena de hueva, no es lo mismo o hay diferencia. Esa es la consigna. Ahora vamos a una pausa, nosotros seguimos comiendo y después seguimos pescando. ¿Estás de acuerdo, no? Sí, señor. ¿Estás de acuerdo? Sí, está momento. Dorado para la diversión. Para la diversión. ¿Qué se va allá? ¿Qué se va allá? A este lo bautizamos Miguelito. Perdón, disculpas y al agua Miguelito. ¡Ande! ¡Qué diversión, eh! Tiro a tiro. Este se llama Luquitas. Perdón, disculpas y al agua. Muy bien. Pero, ¿cómo no vas a pescar tiro a tiro? Mirá los lugares donde estamos. ¿Cómo son los lugares? ¡Fua! ¡Qué lindo! Bien, 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 bien. ¡Qué grande, Adrián! Bien. Arriba, ese doradito. ¿Verdad que bien, che? ¡Qué lindo dorado! Me encantan los colores que tienen acá. ¡Qué bueno! ¡Vamos al agua! Dale. Se portó bien. A este lo bautizamos Farid. Perdón, disculpas y al agua Farid. ¡Qué grande! Con qué tranquilidad se fue. Las últimas cuatro morenitas nos quedan, ¿no? La cantidad de pique que tuvimos. Impresionante. Estilo tío. Es impresionante. ¡Fua! Mirá. Nos quieren y saltar de tan grande que... ¡Vamos! ¡Vamos! Tu embarcación en buenas manos. Guardería Náutica Carlos Eugenio. Pringles entre Vélez Sárfil y Santiago del Estero. Ciudad de Corrientes, Argentina. Vamos, vamos, vamos. Saltando, para la cámara. Quiere saltar. ¿Vamos, vamos, 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 vamos. Parecías más grande Y sin embargo Viste una pelea terrible Este se llama Hassan Perdón, disculpas y al agua Es hermoso, Dorado Estamos pescando Todo al golpe Sin plomada Nada de plomada Ahí está Tenemos un líder de unos 40 centímetros Los muchachos apuestan A que entre estos palos Hay un buen dorado Vamos a ver, mirá lo que es Tentador, ¿no? Para venir a pescar ahí Como estamos haciendo nosotros ¿Se agarró? Soltó Mirá lo que es Un lugar espectacular Ahora vos imaginate un río normal Y quiere pasar por acá Está lleno de palos Esto no lo ves No lo ves, ¿no? La puntita No lo ves 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 Fue un testigo de lo que acaba de pasar. Al lado del palo. Los palos siempre pagan. Y Adrián insiste, en el mismo lugar. Tiene que haber otro dorado. Corrientes somos todos. Somos un millón. Y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro. Y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades. Y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes. Y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Gobierno de Corrientes. Gobierno de Corrientes. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. Ano. No, pero no. No. Se la pusiste en la boca Muevo el motor eléctrico y veo que sale de la carriz hacia afuera Salió de los carrizos hacia afuera Qué grande Qué bien Bueno, este tipo está loco No nos dejó sacar la foto Qué linda, che Qué bueno A este lo bautizamos Ibrahim Perdón, disculpas y al agua Ibrahim Muy bien Qué bien, lo sacaste como tenía que ser Viste la marejada que hizo Ahí Le pusiste en la boca Qué bien, che Muy bien Excelente Felicitaciones A las 4 de la tarde tuvimos que regresar porque no teníamos más carnadas Producto de la tremenda cantidad de piques Fueron 4 docenas de morenas atacadas por dorados y algunas palometas Volvemos a la ciudad de La Paz con suficiente tiempo como para prepararnos Para contemplar a otro de los tantos espectaculares atardeceres lapaseños A las 4 de la tarde tuvimos que regresar por dorados y alas